Qué honor más grande para mí tenerlo e invitarlo al medio millón de seguidores, tener ese honor tan grande de invitar a Gabriel Raimond. ¡Y aquí está mi gran hermano! Gabriel Raimond hizo una canción divina que hizo, mejor dicho, no hablemos mal, muchachos, solamente diga sí, si sí o si no. ¡Suéltela! Te quiero Gabriel Raimond. Lo mismo, mija, lo mismo, te amo. Ayer, muy de mañanita, tuve que dejar mi tierra. Con el alma hecha a pedazos, me despediré, mi vieja. Ayer, muy de mañanita, tuve que dejar mi tierra. Con el alma hecha a pedazos, me despediré, mi vieja. Le dije, no sufras, madre, que muy pronto puede volver. Me voy a ganar dinero, a poderlos mantener. Mi esposa quedó llorando y me dijo, antes de partir. Vuelve pronto, vida mía, que sin ti puede morir. Siempre vivía escondido, por miedo al autor. Con gritos y con palabras, tuve que ganarme el pan. Con gritos y con palabras, tuve que ganarme el pan.